Sí, la verdad que estamos tratando de generar un proceso que reguarde la mesa de los argentinos, que garantice ni más ni menos que el acceso al pan para todas y para todos los santafesinos. Y en este caso me parece que, bueno, tratando de afrontar una situación que es crítica, nosotros estamos proponiendo congelar el precio del pan francés a 50 pesos el kilo por 3 meses, que sea prorrogable inclusive por 3 meses más. Y la manera de hacerlo es interviniendo en el mercado energético, subsidiando el consumo energético de las panaderías, que además son panificadoras industriales. Para aquellas panaderías que consumen hasta 7.000 kilovatios en la provincia, bonificarle el 50% de los impuestos. Y para aquellas panaderías que consumen más de 7.000 kilovatios, bueno, subsidiar el 35% de la luz. La verdad que estamos sumamente preocupados. Ha habido aquí en Rosario, por ejemplo, una caída en las ventas entre el 20 y el 40%. Está habiendo un aumento de la harina, por ejemplo, por la quita de las retenciones de 280 en febrero a 700 pesos la bolsa de 50 kilos de harina. Y hay obviamente un descenso marcado en el consumo de pan, lo cual hace que la industria peligre. Y así que estamos en eso trabajando para que esto no se lleve puesto ni a las panaderías y fundamentalmente para que le permita a la gente poder consumir un alimento básico, que es el pan. Esto se hace con un sentido común obtenido de la gente del sector. Porque te veo junto a Gerardo Otiscozco, al representante de los empleados de panaderías. Esto, digamos, fue haciendo un consenso general. Mirá, nosotros venimos laburándolo con ellos porque son los principales interesados en que esto progrese. Y porque además en este caso lo que hay que hacer es ampliar la frontera de trabajo lo más amplia posible para generar consensos en la sociedad. Y que la política se sensibilice un poco. La verdad que nosotros estamos preocupados por la falta de sensibilidad que hay en algunos ámbitos. Pareciera que lo único que importa discutir en la provincia es la quita de subsidios versus las nóminas de empleados salariales de la EPE. Y la verdad que nosotros queremos discutir el valor de la factura, porque la tarifa de luz se ha hecho impagable para los santafesinos. Están anunciando ahora un aumento del 25 al 30% más. La luz ha aumentado en los últimos 10 años en Santa Fe entre 1.700 y 1.900% para cualquier santafesino. Y bueno, en ese sentido nos parece sumamente importante sumar actores más a crítica y fundamentalmente involucrados directos para que nos ayuden a que esto tome conciencia en la sociedad. ¿Esto ha encontrado eco más allá de unidad ciudadana? Todavía no estamos discutiendo con la legislatura, porque lo presentamos a fin del mes pasado. Pero tenemos la expectativa de que realmente esto pueda progresar, de que haya muchas voluntades apoyándolo hoy, fundamentalmente, y que haya, vuelvo a repetir, un gesto de racionabilidad por parte de la política en este sentido. ¿Cómo estás viendo la provincia? Una situación muy delicada, lo que pasó hace días con las instalaciones de Emperes, la luz, este versus de nación, provincia, y en el medio del ciudadano común. ¿Cómo? Mirá, yo veo con mucha preocupación el rumbo económico de la Argentina. Nosotros tenemos, la semana que viene vamos a presentar un informe vía anual de despidos, en donde tenemos registrados 261 fábricas industriales que han cerrado, 3.200 empleos industriales perdidos en la provincia de Santa Fe. Y vemos con mucha preocupación el rumbo económico de la Argentina, porque entendemos que este es un gobierno que ataca sensiblemente la producción del trabajo. También quiero decir que veo con mucha preocupación la inacción del gobierno provincial. Y en ese sentido me parece que también esperábamos una cosa distinta por parte del gobernador y de sus ministros. Así que me parece que hoy las discusiones entre las responsabilidades de la Nación o de la provincia se tornan abstractas, y me parece que lo más importante es trabajar sobre la base de que la política recomponga el escenario de la sociedad. Yo no concibo que no se puedan tomar medidas a nivel estatal para solucionar algunos de los problemas o por lo menos para liberar algunas de las crisis que están viviendo los argentinos. Así que en eso nos propusimos con Unidad Ciudadana recorrer la provincia, estar presente cada vez que podamos entre los problemas de la gente, escuchar mucho las cosas que están pasando y tratar de empezar a proponer cosas concretas para mejorar ni más ni menos que la calidad de vida de los santafesinos. Para el 2019 la fuerza en la cual estás, bueno, diputado provincial, una cara conocida, ¿se te puede tener como uno de los precandidatos a gobernador de la provincia? Mirá, nosotros estamos recorriendo, hemos dicho que el año pasado hicimos una gran elección con Unidad Ciudadana y creo que tenemos que formar una propuesta política en toda la provincia y queremos que el año que viene Unidad Ciudadana tenga candidatas y candidatos en todas las categorías en toda la provincia. Así que estamos trabajando para generar una alternativa dentro del peronismo y a mí me encantaría, lo dije más de una oportunidad, ser precandidato a gobernador por Unidad Ciudadana, así que voy a laburar de acá a fin de año para que eso sea posible. Obviamente que es una decisión que no solamente tiene componentes individuales, pero bueno, lo hemos hablado con Agustín Rossi, lo hemos hablado con muchos compañeros y con compañeros y estamos recorriendo la provincia para generar volumen político, adhesiones y una decisión que el año que viene nos permita competir y estar en la cancha. Hay una palabra que ustedes la evocan, Unidad Ciudadana, sin duda si no hay unidad en el peronismo la cosa se hace Costa Rica. Hay unidad en el peronismo, yo creo que, digamos, me parece que todo lo que el peronismo no pudo unir por sí mismo lo ha unido Macri, digamos, ¿no? Y en esto me parece que hay conciencia plena de lo que la Argentina está viviendo y el peronismo se prepara una vez más para gobernar a Argentina y la provincia como piloto de tormenta, pero también como hacedor de un modelo distinto que los argentinos tienen que acostumbrarse a vivir. Mirá, ellos, cuando digo ellos, el gobierno habla de LEVAX, de déficit fiscal, de ajuste, nosotros queremos hablar de trabajo, de producción, de ahorro, de solidaridad, de inclusión, y me parece que estas cosas son las que tenemos que hoy, de alguna u otra manera, transmitir desde un peronismo unido independientemente de las vertientes o las corrientes internas, ¿no?